Hoy, los miércoles a la mega. Miércoles de plaza. Y empezamos a platicar. Lo curioso de todo es que empezamos a hablar del pasado y le pregunté, oye, ¿qué pasó? Porque ya nunca pasó nada. Yo sentía que había algo muy bueno. Y me dijo, mira, no lo tomes a mal, pero no pude tener esa relación porque me daba mucho miedo. Y de ahí me sorprendió que fuera tan honesta, tan sincera y tan directa. Y mi análisis de muchas cosas empezó a funcionar. Y me di cuenta de que vivimos con miedo todos nosotros. Que por miedo no hacemos muchas cosas. Por medio no queremos ser nosotros mismos, inclusive. Y a veces hasta el espejo nos da miedo verlo. Y por eso escribí esta canción, porque creo que el miedo tiene que convertirse en energía. Creo que el miedo tiene que ser una parte importante de nosotros, pero no tiene que ser nuestro enemigo. Y no nos puede vencer. Entonces, miedo es lo que debe tener el cielo. Miedo es lo que debe tener el cielo. Será invadido por amantes delirantes, Por un beso. Por un beso. Por profetas y de mentes. Se exigieron. Miedo Es lo que debe tener la vida Será enfrentada Por los presos y los brujos solitarios Por las ánimas de niños enjuiciados Antes que muera, déjame amarte en vida Hasta que el cielo se caiga por nosotros Antes que muera, déjame amarte en vida Hasta que el sol se escape con la luna Muerte Abrazarás A demonios hechos carne por un sueño A los cuerpos hechos por vos sin justicia Antes que muera, déjame amarte en vida Hasta que el sol se escape con la luna Hasta que el sol se escape con la luna Hasta que el sol se escape con la luna A la luna Hasta que el sol se escape con la luna Hasta que el sol se even déjame amarte en vida